Sí, Yacel, aquí nos encontramos con el subdirector de Información y Prensa de la Presidencia, el señor Lucildo Gómez, y preguntarle sobre qué está haciendo esta visita del gobierno y qué hará aquí en Santiago ya en estas Navidades y sobre todo, cuáles medidas tomarán en cuenta para seguir con el protocolo de sanidad por los casos de COVID y si habrán medidas ya más estrictas en estos días de Navidad que ya vienen próximos. Mira, el presidente Luis Abinader se ha convertido en el paradigma de los presidentes del país y de parte del mundo por la visión con que desarrolla su gobierno, por los objetivos que tiene, por los valores con que ha llevado a cabo su gestión en el año y tres meses que tiene, pero además por las acciones que ha estado desarrollando en todo el país. Una cosa importante que marca el gobierno del presidente Luis Abinader es que en el desarrollo ha puesto como centro el bienestar de las personas y ha puesto a esas personas en su territorio. Por eso, ustedes ven que no es que solamente ha venido a Santiago ni que solamente ha traído a Santiago la gestión presidencial de él, sino que ha caminado por el país entero y ya en algunas de esas comunidades se ha recorrido más de dos o tres veces en solamente 15 o 16 meses que estamos cumpliendo de gobierno. Y todo eso ya son pasos que se han dado y se ha prometido que a inicio de enero, porque hubiese sido contraproducente, que obras de esa naturaleza y de esa dimensión fueran iniciadas ahora en diciembre, donde hay un flujo de vehículos mayor, donde hay un movimiento de personas mayor y donde los ciudadanos están organizándose para celebrar la fiesta de Navidad. Yo creo que ha sido una buena decisión. Además, ha estado en el tiempo que se licitara el diseño, que se licitara la obra y que entonces en enero se inicie ya de lleno. Ya se ha anunciado que no habrá más restricciones, pero sí hay un pedido vehemente de que la gente complete sus vacunas, que lo que tienen una complete en la segunda y que lo que tienen dos complete en la tercera. Porque la única garantía de que nosotros podamos seguir como estamos hoy, un país que tiene ya un tiempo que no registra muerte por caso de COVID, que está en un control hacia la reducción, nosotros debemos tomar el protocolo con mucha seriedad y realizar nuestras fiestas de Navidad con conciencia, sabiendo que debemos llegar a enero con mucha salud y con mucha disposición.